Hola, estamos en el canal de Yasmin y Jimena, esta vez vamos a enseñar a preparar niños envueltos, así lo dicen en México, y ok, los ingredientes van a ser jamón, yo de este voy a ocupar una cuchara, huevos, yo voy a ocupar dos, y queso, yo voy a ocupar de este, y un platito, ok, el procedimiento es, ok, lo primero que vamos a hacer es partir los huevos, no sé si se ve bien en la cámara, pero los vamos a partir, así, con la ayuda de tu cucharita, vamos a revolver, perdón por eso, bien, 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 que quede bien disuelto, opcional, también puedes ocupar uno de estos para que se te facilite más rápido, así, tras que en otro caso vamos a estar picando los quesos así en trocitos, una vez mezclado lo vamos a dejar la mezcla aparte y vamos a pasar con el jamón, ok, ahora con el jamón vamos a tomar uno, lo vamos a extender así, vamos a tomar un queso, algo así, si es que le hace falta más, lo vamos a cortar, lo vamos a poner así, y lo vamos a enrollar, con mucho cuidado, así, y va a quedar así, ahora ya que tengas así todos tus niños envueltos, ya los preparé, vamos a ocupar ahora sí, el huevo, ok, vamos a ver, con un platito para que los dejes poniendo, ok, lo primero que vamos a hacer, esperen, mientras lo estás haciendo, antes tienes que poner a hervir el tomate, también tienes que poner a hervir el tomate y te les decís, esperen, yo ya lo puse a hervir con ayuda de un adulto, ok, ok, y ahora vamos a meterlos, y con ayuda de una cuchara los vamos a embarrar bien, 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 deja, de huevo, perdón, los vamos a sacar, para dejar que se lo oscurra todo, vamos a poner en un plato al lado, y así vas a hacer un gorrito, todo, con todos los niños envueltos que hayas hecho, listo, listo, ahora ya que hayas acabado te van a haber quedado así, con un poquito de repaso vamos a echar un poquitito de huevo, así encima, un poquitito, porque ya te vas a ver muy horrible, porque es mucho chiquillo, ok, listo, si es que tienes la ayuda de una brocha, pues te puedes ayudar con eso y darle una repasada, ok, ahora vamos a poner un sartén con aceite, y vamos a esperar a que se caliente más o menos, ok, a fuego bajo, para que no salte mucho, listo, listo, ahora los vamos a poner, ya están medio calentados, ya están calentando, y cuando se vayan dorando, tienen que dorar, y poco, perdón, poco a poco les vamos a ir volteando, ok, mientras tanto vamos a poner a moler lo que la salsa, ok, yo le había puesto jitomate, chile, y nada más, y ya nada más lo calenté, un poco de cebolla, lo puse a calentar, y ya lo molí con la licuadora, y ahorita van a ver el siguiente procedimiento, listo, y así nos habrán de haber quedado, ahora solo los vamos a poner con la salsa, ok, y ahora sí ya nos habrán de haber quedado, ya le echaré a salsa, de decoración le eché un poco de cilantro, y lo voy a tomar con un jugo de naranja, ok, espero que les haya gustado, es así, déjame tu like, y suscríbete al canal, y en el próximo video, bye!